Serpiente Pozo de Sumatra También conocida como víbora de Sumatra, es una especie de víbora de tipo venenosa que se encuentra en los bosques tropicales de Indonesia, Malasia y Tailandia. Esta serpiente es arbórea. Su coloración va de pálida a verde neón, con algunas marcas verticales, de color negras y una cola con punta roja. Posee escamas prominentes que le dan una apariencia de textura rugosa. En la etapa adulta puede llegar a alcanzar a medir hasta 1.6 metros de longitud. Otro dato importante es que por ser una serpiente de gran tamaño y con grandes colmillos, puede inyectar grandes cantidades de veneno, por lo cual se han reportado muertes por sus picaduras, la cual la convierte en una víbora extremadamente peligrosa. ¡Gracias!